La metamorfosis. Por Juan de Franz Kafka Ramos. ¿Qué veis aquí? Juan de un equipo aguerrido, con calidad, con clase, capaz de plantar cara a cualquiera. Si a un equipo le dices, tiene de portero Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Canavaro y Geince. Eso es la mejor defensa de Europa. Era el día que llegó, claro, y uno se viene arriba. En ese momento estaba feliz, con ganas de abrazar al mundo. Gago, Sneijder, yo también jugué en primera, con el Elche. Y he ganado dos copas de la UEFA, y os haré campeones de Europa. Estaba tan confiado que se cortaba las uñas a mitad de un partido. Pero el tiempo fue pasando con franqueza. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y hubo pocas derrotas, pero sentaron como rayos. En los partidos más importantes, 4-0 ante el Liverpool y 2-6 ante el Barça. ¿Y ahora qué veis aquí? Juan de un equipo flojo, al que le falta nivel. Vamos, eso dijo el viernes. Creo que en este momento el Real Madrid está un escalón por debajo que los equipos grandes de Europa. Ahora se le atraganta el aire de Valdebebas. Y los comentarios los justos. Pero en Sevilla gané dos copas. Y una Carlin. Pero ahí había equipo. Estos dispares comentarios plantean un debate interesante. ¿El Real Madrid estaba realmente preparado para afrontar la temporada? Al aficionado del Real Madrid le da igual. Porque ya no hay remedio. La afición blanca lo que busca es que la temporada que viene esto cambie. Con Juande o sin Juande. Pero que cambie.